Encontrar mi rancho, para ser como el hombre, buscamos un descanso Ya me voy mi destino, perfecto vivo y tanto veo a los bienvenidos Que guarda fe en sus actos yo, creo en lo divino, creo en Dios sin que hablo Tengo el color testigo y un llanto solitario, tengo el amor herido Por no estrechar tu mano, vengo a buscar el río donde dejarte cantar Estrella en el camino, lunes son llenos guapichos, bendice mi destino La mejor desea, darle luz a mis hijos y un cielo despejado